Nuevamente, gracias a Dios, en este año tenemos la posibilidad de que otra empresa se sume a otra donación y esta vez con presencia de la empresa Sociedad Anónima Mediciniano tuvimos la suerte de tener un centro de mecanizado, la donación de un centro de mecanizado pero bueno, debido a su magnitud, es una máquina muy grande y muy costosa no pudimos introducirla en el establecimiento donde nosotros pretendíamos debido a eso, con mutuo acuerdo, estuvimos charlando con ellos, con los docentes de acá qué necesidades teníamos y bueno, hablamos con representantes de la empresa de Viciñano y nos dio la autorización de poder hacer un trueque con otra empresa de afuera para poder obtener máquinas que puedan ser un poco más chicas, con un costo menor pero también de gran utilidad para la institución esas empresas, trabajamos con esta gente de Tuni, de San Francisco y nos dio la posibilidad de poder truequear el centro de mecanizado con una fresadora de regla digital que se encuentra a mi espalda y un torno, son usados pero bastante en buenas condiciones como para que los chicos puedan llegar a utilizarlo desde ahora en adelante porque nunca tuvimos una fresadora de esas características Este tipo de máquinas se utilizan en varias industrias aquí de San Carlos o sea, ¿sirve para los chicos esta práctica para después conseguir un trabajo? Sí, correcto, exactamente las empresas tienen y ellos con esta práctica que van adquiriendo les van a servir sobre todo para las prácticas profesionalizantes que ellos van a trabajar, los alumnos de sexto año y bueno, introducir todos esos conocimientos que sean necesarios para las empresas Con estas dos nuevas adquisiciones, por más que sean usadas como mencionaba más las otras donaciones que también se habían recibido ¿cómo está la escuela hoy en cuanto a este tipo de herramientas que son fundamentales para los alumnos? Buena pregunta, linda La verdad, si existe la posibilidad de tener más, sería importante porque todavía siguen siendo pocas las herramientas debido a que yo lo había explicado en su momento los planes de mejora no están en las mismas situaciones que otros años estamos careciendo de algunas máquinas de herramientas que estamos necesitando y bueno, por ahí se da la posibilidad o trueque o cosas viejas nuestras que estamos cambiando también porque existió la posibilidad también de un torno que teníamos en desuso con esta misma empresa poder hacer otro trueque aprovechamos la oportunidad de cambiarlo por una rectificadora que también es de gran utilidad para la institución Pero por comprar sería también imposible por parte de la escuela digamos, son herramientas muy costosas Sí, sí, sí De por sí, ya una fresadora de esta es de mucho dinero que la institución es imposible de poder llegar a comprarlo Si tuvieran los planes de mejora como en la época del 2018 hacia atrás sería mucho más fácil En el último tiempo tuvieron un crecimiento en lo que es el alumnado también mucha demanda lo que habla muy bien de la institución pero esto implica también ampliar el taller para que todos los chicos puedan tener su práctica y puedan trabajar Sí, correctamente la matrícula va creciendo por eso siempre entramos a estos últimos años en sorteo por los chicos ingresantes y bueno eso demanda que necesitamos cada vez más espacio y a su vez más herramientas máquinas de herramientas De por sí, el Gobierno Nacional, INET se hace cargo en cierta parte de los insumos y de algunas herramientas pero máquinas en general grandes, de gran magnitud no tenemos hace tiempo ¿Qué es lo que se hace?